Todo se debe a su lugar dentro de la monarquía, al estar casada con el príncipe William, segundo en la línea de sucesión al trono, es muy probable que algún día se convierta en reina. ¿Qué es la monarquía? Si la monarquía se conoce, Kate Middleton tendrá que cambiar su nombre conforme ascienda su posición dentro de la corona. ¿Te preguntas por qué? Pues a continuación te explicaremos en realidad, todo es un tema de protocolo. Hay que recordar que, al contraer nupcias con William, la reina le otorgó a Kate los títulos de duquesa de Cambridge, condesa de Strassan y Lady Carrickfergus. Cuando Isabel II fallezca, Carlos deberá ascender a rey y, en consecuencia, William se convertirá en príncipe de Gales. En ese momento, el nombre de su nombre será Kate, princesa de Gales. Vale la pena destacar que la última princesa de Gales fue Lady Di, ya que Camilla, la actual esposa del príncipe Carlos, declinó el título por respeto a la fallecida. Además, el título, princesa, debe ir después de su nombre, ya que el nombre, princesa Kate, solo aplicaría si hubiera nacido dentro de la familia real. Para que William y Kate se conviertan en reyes, debe fallecer el padre de él. Debido a que su unión con la realeza fue por su matrimonio, la mamá de George Charlotte y Lewis tendrá el título oficial de reina consorte, en cambio, Isabel II es reina por derecho. Además, algunos medios aseguran que en ese momento se le llamará por su nombre completo, reina Catherine. Suena muy formal, ¿no lo crees? Por último, hay una última posición que Kate podría tomar dentro la monarquía británica. En el caso de que William fallezca antes que ella, su primogénito, George, se convertiría en rey y ella pasará a tener el título de reina madre, si viste de crown seguro recuerdas que así le decían a la mamá de Isabel II. Aunque aún faltan muchos años para que Kate vea todos estos cambios en su familia y en su nombre, ya tiene asegurada una buena posición en la corona y en el corazón de miles de personas. ¿Conocías todos los títulos que la esposa del príncipe William tendrá en el futuro? Cuéntanos en los comentarios si crees que será una buena reina.